...hacer dos horas, a la madre, a la vez. A mí un poquito de prousto. Hola. Hola, Edu. Segundo, ¿cómo estás? ¿Me pasas un minuto con Walter? Sí, ya te paso. ¿Wally? Segundo. Hola. Ya tengo los resultados del laboratorio. Pero qué rápido, che. ¿No me pediste que los saque de urgencia? Sí, pero ahora que están, no sé. Mirá, yo todavía no desleí. Sí, sí. ¿Querés? A ver, pero ponemos este, Walter. Sí, abrílos. Mirá, Walter, tus resultados los dieron dentro de los valores normales. Pero los de Eduardo no. Tenés que estar tranquilo. Walter. Walter. ¿Me escuchás? ¿Estás ahí? Sí. Mirá, no le digas a Eduardo todavía. Esperemos a repetir algunos análisis. Después hablas con él. Te tengo que dejar ahora. Estate tranquilo. Chao. Pili, ¿qué haces? Tenemos que hablar. Decime. No, no, acá no. Segundo, en privado. Bueno. Vamos a la oficina de mi papá. ¿Todo bien? Sí. Segundo, que me quería avisar algunos temas burocráticos del hospital. Ah. ¿Por qué mierda me tuvo que pasar a mí? ¿Qué mierda me tuvo que pasar a mí? Y Walter. No, no, no me toques. No me toques, en serio. No, no, no me toques. Vos estás bien, salvate. Déjame solo, por favor. Mi amor, yo voy a estar con vos, pase lo que pase. ¿Eh? Yo te amo. En las buenas y en las malas, mi amor. Walter, tengo sida. No, no. Es una sentencia de muerte. No, vamos a hacer los estudios de nuevo. Y van a salir bien, y vamos a estar juntos siempre, mi amor. Mi amor. Mi amor.